Acabemos de registrar esto. Al fondo había una puerta. Vamos, Lara. Vamos. ¡Vamos, joder! Voy, voy. Vamos, Rosso. ¿Es ahí? Sí. Tiene que estar aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Rotón! ¡Rotón! Esto no tiene salida. No lo entiendo. Esto no tiene sentido. Aquí no hay nada, jefe. ¿Qué mierda es esto? Apártese. Aparte. ¿Qué mierda es esto? ¿Esto qué son? ¿Sus experimentos? ¿Eh? ¿Qué es esto? Tranquilo, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa? Es que son niños, jefe. ¡Son niños! ¿Dónde mierda estamos, jefe? ¿A dónde nos mandaron? Tranquilo. Yo estoy tranquilo, jefe. ¡Estos son niños! ¡Calma! ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Respéte! ¡Eh! ¡Qué mierda! ¡Tranquilo! ¡Calma! 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 ¿Vale? ¿Se acabó? Aquí no hay nada. ¡No! Tenemos que seguir. Esa es sangre y tiene que estar en algún lado. Aquí no hay nada. Tiene que estar. Jefe. ¡Jefe! ¡No! ¡No te puedo dar! ¡No te puedo dar! ¡No te puedo dar! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, no lo sé! ¡Sush! Tranquilo, tranquilo. Te quiero todo, todo, todo. Vamos. El techo, el techo. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¡Apávite! ¡Apávite! ¡Atrás! 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 ¡Quítos, quítos! No se acerquen. El techo. Cuidado con el techo. Denle la vuelta. Con cuidado. Bien, aparten. ¿Qué cojones es? Albelda, no hay duda. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Aquí hay algo. Creo que es un conducto. Un conducto, claro. Bravo, Albelda. Muy listo. Vale. Esa sangre tiene que estar ahí arriba. Tenemos que... ¡Atrás! 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 ¡No hay bullying! ¡Ah! ¡La cima de mir светando! ¡M coneja Staden! ¡izo con cuidado! ¡No hay bullying! ¡Desparen! ¡Hill brute! ¡Desparen! ¡HillИ te siento! ¡Desparen a la cabeza, a la cabeza! Esto no lo estoy intentando. ¡Lo podemos controlarlo! ¡Solo es un niño, j alan! ¡uef1! ¡No! ¡No lo es! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Larra, comprueba el techo. Aguanta. Doctor. Ándelo bien. Ten cuidado, tío. ¡Mucho cuidado! ¿Qué ves? Un momento, carajo. ¿Qué ves? Pincha. Dentro. Venga, vamos. Ahora ten cuidado, por lo que más quieras. Tío, cuídate. ¡Mierda! ¿Qué pasa? Un momento. Aquí hay algo. ¿Qué es? Parece que funciona. Tiene que estar ahí. La probeta. Cójala. Tiene una etiqueta. ¿Qué? Fue Ibero. C-28. M-03, Medeiro. Sí, la diremos. ¡Mueva! 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 ¡Está bien, ahora! Bien. Ahora, dámela. Ya lo tiene. Ahora dé la orden y sáquenos de aquí. No, no hasta que estemos seguros. Tengo que comprobarlo. ¿Qué? ¡Qué joder! ¡Lo pone bien claro! ¡Medeiros! ¿Qué más necesita? Da igual, ya se lo he dicho. Tengo que comprobarlo. ¡Mijos de Dios! ¡Melo comprobado! ¡Medeiros! ¡Melo comprobado!